Vamos a representar un décimo en el círculo. Primero tenemos que ver el número que está debajo. Como es 10, necesitamos un círculo que tenga 10 partes iguales. O sea, más o menos sería algo así. Listo, acá hay 10 partes. Ahora, el número de arriba te dice cuántas de estas partes pintar. Como arriba solamente hay uno, vamos a pintar una sola parte entonces. Así que, por ejemplo, acá. Y listo, ya está. Esta sería la representación de un décimo. Si arriba dijera 4, pintas 4 partes. Y listo, ahí termina.